Yo lo seguiré Donde quiera que él esté Siempre a su lado Yo lo seguiré Este punto de mi corazón No hay mar que me ahogue, no hay más Montañas que me han dejado Lo amo, lo amo Y donde son los vientos, los vientos los siglos Lo amo, lo amo Lo amo Yo lo seguiré Donde quiera que él esté Siempre a su lado andaré Y nunca yo me dejaré No hay mar, yo lo amaré Y si no, tú eres mi salvador Tu Dios vive en mi corazón Que vuelvo a nacer Tú llenas mi corazón, vencer Lo amo, lo amo, lo amo Siempre será mi vida No hay mar, yo lo amaré No hay mar, yo lo amaré Lo amo, lo amo Siempre será mi vida No hay mar, yo lo amaré Yo lo amaré Yo lo amaré Vamos, chicos El Gran Show Este es todo el equipo que hace El Gran Show